¿Cómo están queridos? Bienvenidos de vuelta a mi alcoba. Hoy vamos a estimular los genitales sin siquiera acercarnos a ellos. ¿Sabías que puedes estimular allá abajo sin que tus manos estén ahí? Hoy te voy a enseñar este arte del orgasmo a distancia. Nuestro cuerpo está cundido de terminales nerviosas, pero sobre todo de conexiones entre ellas. Puntos reflexológicos. Puedes estimular el hígado desde la oreja o desde los pies. Por eso en la arte de la acupuntura hay muchas otras disciplinas que se relacionan con ella. Porque sí y sí, nuestros órganos pueden trabajarse a distancia. Pero nuestro interés en esta alcoba son los genitales, como siempre. ¿Y sabías que hay puntos específicos para disparar allá abajo mucho placer? Tus genitales lo van a agradecer. Primera estimulación. Pesones a útero. Nuestros pezones y nuestro útero están conectados reflexológicamente. Las succiones en los pezones generan contracciones uterinas. Por cierto, tenemos un video para aprender a estimular las lolas, como todo un profesional y un máster, y lo encuentras aquí. Para estimular directamente las contracciones uterinas tienes que succionar, algo que ya sé que te encanta. Llena de saliva lo más que puedas la areola para que esta succión sea suave y cadenciosa. Cuanto más intensa sea la succión, más intensa será la contracción uterina. Pero muy importante, no tiene que ser dolorosa. Me refiero con intensidad a la duración y cambios de ritmo en la estimulación oral. No en qué tanto la metes a tu boca y la conviertes en un churro. Otro punto que sí puedes aplicar en el cine, en casa de tu novia, mientras la mamá anda por ahí pululando por la cocina, entrepierna a clítoris. Sabías que nuestro clítoris está conectado directamente hacia la entrepierna, porque crees que cuando alguien sin querer nos pone ahí las manos como el típico... Ay, espérate. Porque automáticamente el clítoris se despierta. Comienza desde las rodillas con tus dedos y puedes ir subiendo poco a poco, dando ligeros roces. Dependiendo del lugar en el que estés, podrás llegar tan arriba como sea posible. Pero por ejemplo, si vas en el auto y ella trae una linda minifalda, podrás ir subiendo poco a poco hasta llegar casi al inicio de sus labios mayores. Ahí justamente ya tienes que parar, porque se trata de no tocar los genitales y no sencillamente flirtear con ellos. Esta es una gran herramienta cuando vas a aplicar sexo oral. A veces cuando directamente pones tu boca sobre el clítoris o sobre la vulva en general, hay una sensación como de... Espérame tantito. ¿Cómo puedes ir entrenando o preparando la zona para recibir a tu boca? Precisamente deslizando tu lengua por la entrepierna. Y entonces sí, el clítoris va a decir... ¡Ven aquí ya! Otro punto donde los genitales femeninos están conectados. Muy a distancia y muy interesante. Aquí. Justamente en la unión de nuestros dedos cordial e índice. Es decir, puedes empezar a dar estímulos ya sean manuales u orales precisamente en esta zona. Muy importante. No por acá. Por acá. Aquí hay un punto reflexológico directamente conectado con la vulva. Así que ya sabes por dónde empezar. En el caso de los hombres que ya sé que están ansiosos, seguramente en algunas películas porno e incluso no porno, has visto mujeres, o claro, hombres, orientaciones aparte, estimulando oralmente un pulgar. ¿Sabes por qué? Sí. Y muchos hombres lo disfrutan. Porque aquí, así como lo ves, estás viendo un glande. O sea, hay un punto reflexológico conectado en el glande y la yema del dedo pulgar. Así que puedes succionarlo, darle ligeras mordiditas o deslizar tu lengua. Sobre todo las succiones, además de emular el felatio, o sea, emular el sexo oral aplicado a un hombre, también le da envíos de sensaciones placenteras hasta allá. Y último punto reflexológico. Algunos hombres se sentirán o no abiertos a esto. La glándula prostática, o sea, lo que vibra en el momento en que un hombre tiene un orgasmo o eyacula, está conectada con el coccis. Entonces, podemos realizar masaje o algunas succiones. Algunos hombres se sienten un poco incómodos cuando uno realiza algunas succiones directamente a su coccis porque sienten que nos vamos a acercar a esa zona prohibida que entre cosas y olores e ideas porque, ojo, el que te guste ser estimulado, incluso penetrado en esa zona, no quiere decir que seas homosexual. No esta orientación sexual es y no está en el tipo de estímulos que nos gusta recibir. Sencillamente, es. ¿Están listos? Bueno, pues, a trabajar bocas, dedos, entre piernas, pulgares y sobre todo, explorar. Porque independientemente de estos puntos reflexológicos, digamos, comprobados por la medicina china, también tenemos un mapa personalísimo y probablemente tu rodilla se conecte, no sé, con tus boobies. Así que explora, tienes todo el cuerpo y mucho tiempo, toda una vida. ¡Felices orgasmos! ¡Felices orgasmos!